Continuad en el toque y compartíamos la nota allí con otro de los jugadores que llegó a San Jorge hace muy poco tiempo, Diego Migueles, que es uno de los hombres fundamentales en mitad de cancha, junto con uno de los invitados y bueno, otro hombre que llegó hace poco, Joaquín Cabral y Gastón Miturrieta. Dos jugadores de San Jorge que se preparan para comenzar ya a jugar, seguramente expectantes para lo que se viene, le pasamos junto con Mariano Carabajal a la pelota de ellos que entienden un poquito más. Joaquín, Gastón, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, ¿qué tal? Bueno, Gastón, ¿cuáles son las expectativas ya, me imagino, ansiosos por el inicio del torneo, no? Sí, sí, muchas ganas, entrenamos mucho tiempo y nos venimos preparando para esto, que es lo que queremos. Claro, Gastón, el arranque de San Martín de Tucumán, ¿dónde es lo particular? No, 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 yo tengo un cariño muy grande por el tiempo que estuve ahí, me hice muchos amigos y no, bueno, es la cosa del fútbol, hoy me toca defender otra camiseta y voy a tratar de hacer. Lo mejor posible para el club que me toca. Joaquín, bueno, imagino, ¿cuál la ansiedad también por jugar, no? Porque arranca el torneo. Sí, 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 la verdad que una ansiedad terrible, por ahí ya hace más de un medio y medio que estamos entrenando y eso por ahí ya como que cansa un poquito y nos vemos la hora de que arranque. Así que, por suerte, la semana que viene, supuestamente el lunes, ya tenemos el primer partido, así que con mucha ansiedad, muchas ganas y bien mentalizado. ¿Cómo se vio la llegada acá a San Jorge y a Tucumán? Por intermedio de mi representante, yo había terminado la temporada pasada en Juventud Unida de Gualeguaychú, también argentino A, y como ya se me había terminado el contrato, por ahí habló con Cristian, que es el técnico y arreglamos la llegada y bueno, ni bien se dio el contrato para que venga, me vine. ¿Llegan a un San Jorge que por ahí tiene la vara alta por lo que fueron las campañas anteriores? ¿Están por ahí un poco con la presión de repetirlo o mejorarla? En lo personal, ¿expectativas para esta temporada y en este San Jorge renovado que tiene muchísimas caras nuevas? No, seguro, se hizo un grupo nuevo y sí, es verdad, el año pasado se hizo un buen trabajo y se crean expectativas. O sea, nosotros vamos a ir partido a partido, vamos a tratar de hacer un grupo fuerte, que cualquiera de los que están pueden jugar, que todos vamos a tirar para el mismo lado y bueno, una vez que se ruede la pelota, veremos para qué estamos.